Hey tú ven conmigo Quiero aprender lo que llevas dentro Lo digo en serio, esto no es un juego Ver tus sonrisas respirar Sin más heridas que sanar Vayamos juntos de la mano Probando al mundo, devorándolo Quiero un futuro y un presente Por eso hoy vengo a decirte que Quiero verte feliz Que voy a verte feliz, niño Voy a estar junto a ti Y radiando todo tu amor Dame un poco de tu calor Cada chispa de energía Se conecta con la mía Hey tú ven conmigo Voy a ser absolutamente franco Es tu mirada pura magia y créeme Tu piel es ese laberinto Donde yo quiero estar perdido Una aventura que nunca termina Canción que pone ritmo en cada esquina La estrella que alumbra mi noche Lo suficiente para decirte que Quiero verte feliz Que voy a verte feliz, niño Voy a estar junto a ti Y radiando todo tu amor Dame un poco de tu calor Ven, ven, ven Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo, estamos listos Tú y yo Para volar Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero verte feliz Quiero verte feliz, oh Que voy a verte feliz, niño Voy a estar junto a ti, oh Ven, ven, ven Irradiando todo tu amor Dame un poco de tu calor Cada chispa de energía Se conecta con la mía Ey, tú, ven conmigo